Le damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo de Venecer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquismeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Oh, hermano, deja que se mueva! ¡Oh, hermano, deja que se mueva! ¡Oh, hermano, deja que se mueva! ¡Sígalo! ¡Listo vive hoy! ¡Oh, hermano, deja que se mueva! ¡Oh, hermano, deja que se mueva! Oh, aleluya, porque sé, mi nombre es mío está, y no me quedaré al tiempo de llamar, porque responderé, amén, y no me quedaré al tiempo de llamar, amén, oh, aleluya, que glorioso será. Oh, aleluya, que glorioso será, cuando allá se pase lista, oh, aleluya, que glorioso será, porque sé, mi nombre es mío está, y no me quedaré al tiempo de llamar, amén, y no me quedaré al tiempo de llamar, amén, oh, aleluya, que glorioso será. Oh, aleluya, que glorioso será, porque sé, mi nombre es mío está, y no me quedaré al tiempo de llamar, porque responderé, amén, y no me quedaré al tiempo de llamar, porque responderé, amén, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Qué glorioso día será! La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es María Alejandra Mejía, me congrego en la iglesia de Benicer, en la calle 34 con 16 y 17, mi pastor es Osvaldo Tona, vengo a dar mi testimonio. Yo fui creada y nací en un hogar cristiano, por la gracia de nuestro Señor, yo fui instruida en la palabra, cuando estaba niña, pero su palabra quedó arraigada en mí, vino la adolescencia, y bueno, allí me fui alejando del Señor, bueno, de allí terminé el bachillerato, de una vez empecé a trabajar, más me apegaba a las cosas del mundo, y me olvidaba más en buscar las cosas de Dios, bueno, en ese transitar pasaron muchas cosas, fui cayendo y alejándome cada día más de Dios, bueno, pero siempre tenía esa instrucción de mis padres, recordaba cuando venían los sermones en la iglesia, y sabía cuando estaba haciendo las cosas mal, lo que le agradaba y lo que no le agradaba, le agradaba al Señor, pero siempre buscaba como la ayuda, pues siempre cuando venía algo que necesitaba de la ayuda de Dios, yo siempre le pedía a mis padres, o a mi hermana, pues que ya siempre estaba allí, ellos seguían en los caminos del Señor, y siempre cuando necesitaba algo, yo le decía a ellos, mire, necesito que oren por tal necesidad, o algo, porque yo sabía que yo podría orar, pero yo sabía que a lo mejor mi oración no iba a llegar, porque yo no andaba en lo correcto, pero yo sabía que a ellos sí los podía escuchar, bueno, me casé, me casé, tuve dos niñas, y pero siempre también la instruía de que había un Dios, y que siempre teníamos que creer en Él, y siempre tener fe, porque cuando ellas se enfermaban, o cualquier cosa, yo les oraba, o llamaba a mis padres para que ellos oraran, siempre también las instruía a ellas, de que había un Dios, y siempre con fe, diciéndoles, mire, tal, si ustedes tienen alguna necesidad, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor, que Él nos escucha, pero yo sabía que no estaba bien con el Señor, no estaba haciendo lo correcto, bueno, pero, por su gracia y por su misericordia, el Señor no nos abandona, nosotros lo abandonamos a Él, ese es el pequeño detalle, que Dios no se olvida de nosotros, bueno, y siempre el Señor, ahí por su misericordia, nos sacaba de cualquier cosa, porque cuando andamos en el mundo, andamos en muchas cosas, que no le agradan al Señor, pero, las oraciones de nuestros padres, y sabiendo que nosotros teníamos, andamos en lo que no era correcto, pues, Dios, siempre le pedíamos a Dios que nos ayudara en lo que, en cualquier negocio, en cualquier, el trabajo que fuera a buscar, yo le decía, Señor, bueno, yo voy a conseguir hoy trabajo, ayúdame, porque yo sé que hoy consigo trabajo cuando no tenía o algo, y siempre era así, yo, bueno, gracias, Señor, y nunca, nunca me olvidé que allí Él existía, bueno, y bueno, ya pasar el tiempo, yo, yo necesitaba algo, yo, yo tenía mi hogar, mis hijas, pero, yo siempre en el, había algo, un vacío, algo, y cuando, yo llegaba a mi casa y escuchaba, la casa de mis padres, y yo escuchaba todas las cosas que pasaban, ellos hablando de Dios, y a mí me gustaba, me interesaba, y, y yo me alegraba, hasta que, empecé a escuchar los programas, por internet, empecé a escucharlos, y, bueno, allí se me fue, algo en mi corazón se fue avivando, y yo escuchaba la, empezando la, la pandemia, y yo escuchaba, este, escuchaba todas estas, lo, eh, todos los programas, pues, por internet, y veía, yo decía, Dios mío, eso es para mí, yo estoy pasando por eso, no puede ser, cómo sabe ese hermano de mi vida, y yo decía, pues, bueno, solamente Dios, solamente Dios, es el que sabe por todo lo que yo estoy pasando, y, y volví a ver al otro día, y otro, otro hermano predicando, y yo decía, ay Dios, ay Dios, pero qué es esto, y, y, yo decía, pero, yo estoy viviendo eso, y yo a nadie le había contado, o sea, nadie, nadie sabía por lo que yo estaba pasando, y así fueron pasando varios días, y yo veía los programas, y yo decía, bueno, no, eso es conmigo, eso, Dios me está llamando, yo no puedo seguir resistiéndome, porque había pasado mucho tiempo que él me había llamado, y yo hice caso en eso, y bueno, hasta que ese día, yo tomé la decisión, y yo tenía el número del pastor, y yo lo llamé, y yo le dije, ¿cómo hago? yo quiero llegar otra vez, a los caminos de Dios, yo quiero volver, fue algo en mí que, que ese día fue, un estruendo en mi corazón, y yo lo llamé, y él me dijo, bueno hermana, yo mañana la espero en la iglesia, y para que hablemos, me dice, yo le digo, sí, sí, yo mañana voy, y así empecé, en el andar, otra vez con el Señor, y bueno, han pasado cosas maravillosas, y espero que mi testimonio, les haya servido a ustedes, para, que ustedes acepten al Señor, no, no se resistan a su llamado, porque muchas veces decimos, casualidades, no, casualidades no existen, existe, Dios en nuestro camino, llamándonos, y buscándonos, porque, él nos quiere a su lado, espero que, lo acepten, lo busquen, y, porque, su misericordia es muy grande, muchas veces decimos, andamos tan mal, que, no creo que Dios perdone, no, a veces, lo que nosotros pensamos, es todo lo contrario, a lo que él piensa, todo, eso sí les aseguro, todo lo contrario, de lo que nosotros pensemos, Dios es tan misericordioso, que nos puede perdonar, tantas, pero tantas cosas, pero tenemos que buscarlo, y, buscarlo en sinceridad, búsquenlo, y verán como él obra en su vida, espero que, este testimonio, les haya servido para, para abrir un poquito, eso que ustedes andan buscando, que a lo mejor, están indecisos, no saben qué hacer, pero tomen, la decisión, que Dios lo va a ayudar, en el andar, Dios lo va a ayudar, en ese caminar, tan grandioso, que es, estar a su lado, que el Señor les bendiga, escuchemos, al hermano, Isaac Rodríguez, en el mensaje, verdadero descanso, parte 6, el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que nos ven, y nos escuchan, por los medios, por los cuales, he transmitido este servicio, es un privilegio, estar nuevamente, con ustedes, para compartir, la palabra del Señor, que es, el bien de Dios, para la raza humana, realmente, porque, Dios nos ha dado, y Dios siempre, nos da, lo mejor, lo mejor, tiene que ver, con su palabra, la palabra de Dios, esas promesas, que Dios espera, que nosotros las creamos, primeramente, para salvación, vida eterna, para que nosotros, seamos llenos, de su espíritu, que es lo más importante, y lo demás, Dios ha prometido también, solventar, cada una de nuestras necesidades, primeramente, espirituales, y también, naturales, porque Dios sabe, de que tenemos necesidad, por lo tanto, Dios, cual Padre amoroso, nos da siempre, lo mejor, eso no tiene que tener usted, duda, quizás usted no entiende, por qué nosotros, hacemos tanto énfasis, en esto, usted quizás, o, puede pensar, le puede llegar, el pensamiento, no, este hermano, es un fanático, o este hermano, es una fanática, como es que está, dando gloria a Dios, y gracias a Dios, en todo, aún en el momento, de la dificultad, aún en el momento, de que tiene mucha necesidad, como es que, glorifica a su Dios, y le da gracias a Dios, aunque, está en una situación difícil, y es que, si usted no lo entiende, mejor, es digamos, irrecomendable, que, no hable de ello, pídele, a Dios, que, le haga entender, porque, realmente, nosotros, como creyentes, de esta palabra, tenemos, una suerte, como dice la escritura, nuestras cuerdas, cayeron, en lugares deleitosos, y es, hermosa, la heredad, que nos ha tocado, nuestra suerte, es Dios, nuestro Dios, es el que sustenta, nuestros pasos, es el que solventa, nuestros problemas, y nos ayuda, a salir, victoriosos, de cualquier circunstancia, si tan solo, nosotros, esperamos en él, confiamos en él, dice la palabra del señor, él hará, por lo tanto, puede que tengamos problemas, puede que tengamos situaciones, difíciles, en la vida, o estemos pasando, en estos momentos, por un momento difícil, que no deseamos, estar en esas circunstancias, pero, hay una esperanza, hay una seguridad, el cual puede tener, todo cristiano, hombre y mujer, niño, joven, adulto, anciano, todos aquellos, que verdaderamente, amamos al señor, y hemos tomado decisión, por él, porque, le hemos conocido, tal y cual, como él es, vimos como nos amó, con ese amor, y le hemos aceptado, tenemos, una esperanza, ¿cuál esperanza? que Dios, es el único, que, puede, ayudarnos, en cualquier circunstancia, de la vida, nos encontremos, ya sea, un momento, de, necesidad espiritual, ya sea, un momento, de necesidad, natural, por ejemplo, ya sea, dinero, ya sea, enfermedad, ya sea, problema, ya sea, cualquier circunstancia, adversa, o de dolor, Dios, ha prometido, en su palabra, por eso, es muy importante, que usted la lea, Dios, ha prometido, y así, lo ha cumplido, hasta, el sol de hoy, lo seguirá haciendo, y lo digo de esta manera, porque es mi seguridad, y es que Dios, nunca ha fallado, en ayudarnos, solamente, tenemos que esperar, el tiempo de Dios, para, que Él haga, lo, mejor, por nosotros, porque no solamente, Dios quiere solucionar, su problema, o el mío, Él quiere que aprendamos, la lesión, de ese problema, o sea, hay una lesión, hay algo que, Dios, puede enseñarnos, allí, porque, por eso dice la escritura, todas las cosas, ayudan a bien, a los que aman al Señor, a los que, conforme al propósito, de Dios, le buscan, entonces, realmente, Dios, Dios, sabe lo que hace, Dios, quiere no solamente, solucionar nuestros problemas, sino que, tengamos el carácter, necesario, para afrontar, la vida, esta vida, que tenemos, esta vida natural, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos, nosotros, comportarnos, y cómo debemos ser, con nuestros semejantes, porque a veces, nosotros, no, entendemos ciertas circunstancias, por las cuales, pasan, alguien, algunas personas, hermanos, hermanas, amigos, vecinos, no entendemos, pero Dios, permite, ya que pasamos, por ciertas circunstancias, de la vida, porque Dios, no dijo, que no íbamos a tener problemas, Dios dijo, que nos iba a solucionar, esos problemas, y los problemas, los tenemos, por varias razones, puede ser, que usted, se lo buscó, y cuando usted y yo, nos buscamos el problema, ahí es donde, es más complicado, la situación, porque, tenemos que sufrir, las consecuencias, pero si es un problema, que viene, naturalmente, así como, una pareja de casados, ellos están felizmente casados, pero, el hecho de que estén felizmente casados, y que se amen, no quiere decir, que no van a venir los problemas, van a venir los problemas, eso es, algo natural, de esta vida, por eso Dios, no quiere llevar, una mejor vida, Dios no quiere dar, una mejor vida, una vida sin pecado, porque el pecado, es que generó, todo problema, toda enfermedad, todo dolor, toda circunstancia, indeseable, para nuestras vidas, lo que causó fue, el pecado, entonces, que es lo que Dios, verdaderamente, quiere de nosotros, y espera de nosotros, que nosotros confiamos en Él, Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar, en cualquier circunstancia, de la vida, nos encontremos, y le leo aquí, en Romanos 8, 28, esta no es la escritura principal, pero para que veamos esto, que estamos hablando, lo voy a leer textualmente, para no equivocarme, y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas, le ayudan a bien, esto es, a los que conforme, a su propósito, son llamados, yo dije, le buscan, pero no, dice, a los que conforme, a su propósito, son llamados, realmente, ese es, el privilegio, que tenemos, como cristianos, alguien, que verdaderamente, no ha tomado, decisión, por el Señor, y si es usted, amigo, y amiga, aprovecha el momento, hoy es el día, de salvación, pero si no ha tomado, decisión, cuál es la consecuencia, que usted no va a aprender, de los errores, que pasa en la vida, o sea, esa circunstancia, no le va a hacer de bien, sino que se va a hundir, más en él, en la circunstancia, en la cual está, ciertamente, puede que aprenda, una que otras cosas, pero eso no es para, para mejorar, sino que va a empeorar, siempre, que esté alejado, de Dios, lo que Dios nos asegura, es que si estamos, si tenemos, a él presente, en nuestra vida, porque hemos, tomado decisión, por él, nos hemos arrepentido, nos hemos entregado, a él, en su nombre, por medio del bautismo, por medio de la, de la vida, el arrepentimiento, y el bautismo, y hemos buscado, su rostro, y hemos llegado, al punto, de recibir su Espíritu Santo, como dice Hechos 2, 38, arrepentido, y bautice, a cada uno de vosotros, en el nombre, de Jesucristo, para perdón, de los pecados, y recibiréis, el don del Espíritu Santo, eso nos hace, verdaderamente, cristianos, si usted es un cristiano, esa es la palabra, más directa, si usted es un cristiano, Dios va a hacer, que cualquier circunstancia, de la vida, usted, pueda, tener un crecimiento, tener un crecimiento, espiritual, no solamente, para usted, estar en una mejor condición, un mejor nivel, espiritual, sino, también, para ayudar a otros, ya que usted sabe, ha pasado, por esas circunstancias, usted ha tenido, esa experiencia, con el Señor, entonces, puede ayudar a otros, y entender, las circunstancias, de otros, para poder, ayudarlo, y traerlos, al camino del Señor, porque este es lo mejor, esto es lo mejor, realmente, realmente, para ir concluyendo, en este punto, y dar paso al tema, realmente, ese es, el beneficio, esa es la bendición, esa es la fortuna, esa es, la dicha, y todos los sinónimos, que, podamos, o queramos usar, que tenemos, como cristianos, porque, porque Dios, quiere lo mejor, para nosotros, y lo mejor, para nosotros, no es que, estemos bien, momentáneamente, sino que Dios, quiere que, estemos bien hoy, y siempre, Dios no quiere que, usted sea feliz, por un día, sino que siempre, lo sea, y el problema, de la felicidad, de la bienaventuranza, de ser dichoso, sentirse, afortunado, de ser un cristiano, eso, nosotros, lo vamos, digamos, adquiriendo, si se quiere decir, con el carácter, adecuado, porque, ya entendemos, que, el dinero, no te da, la felicidad, las, posesiones, que tú puedas tener, no te trae, la felicidad, piensa en eso, que le estoy diciendo, no es porque, no tengamos dinero, o porque yo no tenga dinero, estoy diciendo eso, sino que, alguien, que, en verdad, haya sido bendecido, por el Señor, y tenga dinero, puede, si es un cristiano, puede, confirmar, esto también, el dinero, no trae felicidad, la fama, no trae felicidad, andar, tras los deleites, de este mundo, haciendo lo que queramos, no trae, la felicidad, entonces, que es, lo que verdaderamente, hace feliz, a un hombre dichoso, lo que, satisface, es simple, de hecho, Eclesiastes, lo dice, es la facultad, y es dada, por Dios, es la capacidad, el poder, que Dios da, para que usted goce, de lo, mucho, o de lo poco, que tenga, aquí entran, ricos, y pobres, que, han hallado, gracia, ante los ojos, del Señor, y ahora, son cristianos, entonces, tiene usted, contento, con lo que usted tiene, eso es lo que dice, la escritura, esté contento, con lo que usted tiene, usted tiene mucho, esté contento, con lo que usted tiene, no como una manera, de conformarse, como si Dios, no le va a dar algo, la mano de Dios, sea cortado, no, Dios le va, usted debe, creer que Dios, le va a dar mejores cosas, primeramente, en lo espiritual, y en lo natural, usted debe creer, que Dios siempre, está pendiente de nosotros, y nos da lo mejor, de modo, que no tengamos necesidad, de ningún bien, o falta de ningún bien, tenga mucho, o tenga poco, si usted puede, digo, si usted puede, porque esto viene de Dios, y si usted está verdaderamente, bien con el Señor, esto es algo, que viene de Dios, si usted puede, estar contento, con lo que usted tiene, sea poco o mucho, eso es el secreto, de haber hallado, la felicidad, quizás usted tenga problemas, quizás usted tenga, también dificultades, pero, está contento, contento, ¿por qué? Porque, usted tiene lo mejor, como si nosotros, vivimos una familia pobre, y, y, tenemos un buen padre, una buena madre, buenos hermanos, puede que pasemos momentos difíciles, pero, de seguro, usted no va a cambiar ese padre, esa madre, usted está contento, con ellos, usted está feliz, de ser su hijo, de ser su hermano, usted está feliz, de estar, en esa familia, y, y usted quiere más, no, vamos a echar para adelante, vamos a soportar esta dificultad, y vamos a seguir adelante, porque, es un privilegio, una dicha, tener buenos padres, buenos hermanos, vivir, estar bien, o sea, esto es, algo que le enfoco, como, en lo natural, que tener mucho dinero, y, 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 vivir en su casa, como un extraño, porque no se siente cómodo, y, y, no se siente bien, o sea, eso es complicado, eso es difícil, por lo tanto, lo que trae el carácter de Dios, a la vida del creyente, es el reconocer, lo que, verdaderamente, alegra el corazón, y satisface el alma, que, no son las muchas, y las pocas cosas, sino que, es verdaderamente, tener a Dios, en nuestras vidas, porque Él nos da el poder, de gozar, de, todo el bien, que Él nos da, ese es, el secreto de Dios, eso es, si usted no lo entiende, pídele al Señor, que le, que le enseñe, que le haga entender esto, entonces usted se da cuenta, que con el carácter, usted reconoce, las bendiciones de Dios, que siempre han estado, a su alrededor, pero que usted, por estarse quejando, por estar, eh, andando a la deriva, como, si, no tuviese Dios, entonces, usted no se daba cuenta, del privilegio, andando a ciegas, a tientas, en tinieblos, usted no se da cuenta, de todos los beneficios, con el cual Dios lo rodea, ahí si ya entramos, a buenos y malos, porque Dios hace, que su sol, caiga sobre justos, e injustos, Dios hace, que su lluvia, caiga sobre justos, e injustos, pero quienes son, los que verdaderamente, disfrutan, de esta bendición de Dios, y la sienten, como una bendición, de parte de Dios, son los que verdaderamente, creen en Él, los llamados, hijos de Dios, nosotros, como cristianos, tenemos esa facultad, por lo tanto, si viene el problema, si viene la dificultad, si viene la enfermedad, tenemos, quien nos solucione, esas circunstancias, eso lo tenemos que esperar, porque Dios sabe, porque tenemos que esperar, Dios está procesando, algo también nosotros, aparte de que está también, atento en nuestras circunstancias, y está a punto de cambiar, esas circunstancias, solucionar ese problema, darnos la sanidad, darnos aquello, que nosotros necesitamos, solamente debemos creer, y confiar en el Señor, en todo tiempo, no quejándonos, alejándonos, sino creyendo, en que Dios, verdaderamente, si encomendamos nuestras vidas, al Señor, y le pedimos al Señor, que Él sea ayudándonos, Él se va a encargar de eso, usted, entonces, lo que debe tener, es paz, y esperar, en el favor, en la gracia del Señor, porque, es como si usted tiene, una gran deuda, pero usted tiene a alguien, que está dispuesto, y le va a pagar esa deuda, usted se queda tranquilo, ¿por qué? Porque ya tiene quien lo va a pagar, quizás no lo pague en el momento, pero usted sabe, porque esa persona, se lo prometió, y usted sabe, que le va a cumplir, cuánto más Dios, que Él siempre ha cumplido, todas sus promesas, difícil, sería, que usted no tenga ese Dios, que puede solucionar su problema, que puede darle sanidad, a su vida, difícil es eso, porque es estar endeudado, y no saber, qué hacer, porque no tienes, a nadie, que te pueda ayudar, en esas circunstancias, ahora ve la dicha, que tiene el cristiano, por eso es que podemos, a pesar del momento, de la dificultad, y las pruebas, tener esa certeza, en nuestros corazones, esa seguridad, de que Dios, se va a encargar de eso, siempre y cuando nosotros, hagamos que Dios, esté presente en nuestras vidas, porque hemos entregado, nuestras vidas a Él, porque somos cristianos, y estamos haciendo, lo que le agrada, a Él, discúlpenme, haya extendido un poco, pero esto tiene algo que ver, con lo que, vamos a hablar, en esta oportunidad, y quisiera que, abramos nuestras Biblias, en Isaías, capítulo 28, versículo, 8, en adelante, y el título de este tema, lo continuamos, es, el verdadero descanso, porque, toda mesa, está llena de vómito, y suciedad, hasta no haber lugar, limpio, a quien se enseñará, ciencia, o a quien se hará, entender doctrina, a los destetados, a los arrancados, de los pechos, porque, mandamiento, tras mandamiento, mandato, sobre mandato, renglón, tras renglón, línea, sobre línea, un poquito, allí, otro poquito, allá, porque, en lengua, de tartamudos, y en extraña lengua, hablará, este pueblo, a los cuales, él dijo, este es el reposo, da reposo, alcanzado, y este es el refrigerio, mas, no quisieron, oír, la palabra, pues, de Jehová, le será, mandamiento, tras mandamiento, mandato, sobre mandato, renglón, tras renglón, línea, sobre línea, un poquito, allí, otro poquito, allá, hasta que vayan, y caigan, de espaldas, y sean quebrantados, enlazados, y presos, vamos, a orar, por un momento, señor, y Dios, todopoderoso, gracias, te damos, señor, porque, tú eres bueno, y para siempre, esto es misericordia, y lo decimos, señor, en reconocimiento, señor, que son grandes cosas, las que tú has hecho por nosotros, y las que seguirás haciendo, señor, aunque no lo merecemos, señor, padre celestial, confiamos, señor, en que tú puedes ayudarnos, señor, en cualquier circunstancia, de la vida, estemos, señor, siempre y cuando, señor, nuestra fe, esté puesta en ti, señor, tú, te has de encargar, de nuestras circunstancias, señor, ayúdanos, padre celestial, sea tu gracia, sea tu presencia, propicia, nuestras vidas, señor, si hay alguno falto de fe, señor, aumenta, la fe, señor, para que nosotros podamos creer fielmente en lo que tú has prometido, porque lo que tú has prometido ciertamente es verdadero, y tiene cumplimiento, padre celestial, por lo tanto, señor, que nuestras almas puedan hallar ese verdadero descanso, ese verdadero reposo en ti, a pesar de las circunstancias, señor, como decía el salmista, escóndeme hasta que pasen los quebrantos, padre celestial, ese es el verdadero refugio que debe tener todo cristiano, todo hombre, toda mujer que ha entregado su vida a ti, señor, si alguno no ha entregado su vida a ti, en esta hora, señor, que pueda ser tocado, señor, por ti, padre celestial, que pueda verte, señor, y pueda aceptarte como tú siendo su único y suficiente salvador, toma el ser de mí, aparta, señor, y apartame a mí, señor, sé tú tomándome, señor, para la gloria y honra de tu nombre, señor, hablando a través de mis labios, y que no sea yo, señor, padre celestial, te pido, señor, que seas tú tomando el control, el dominio y la preeminencia, este servicio para la gloria, y honra de tu santo y precioso nombre, en el nombre del señor Jesucristo, amén. Bueno, es una continuación de lo que es el verdadero descanso, descansar, es reposar, cuando dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, ¿qué, cuál es el verdadero descanso? ¿quién es el verdadero descanso? Mejor dicho, solo hay uno, y ese es Jesucristo, Jesucristo, ahora, en la forma del Espíritu Santo, él es tan real, como que usted me ve aquí parado de pie, él es real, solamente usted tiene que creer en él, y como dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A eso Dios se muestra, a eso Dios se manifiesta, a eso Dios sale a ayudar, porque Dios es movido por la fe, porque sin fe, es imposible agradar a Dios, él, en nuestro verdadero descanso, él, en nuestro verdadero reposo, el Señor Jesucristo, ahora en la forma, del Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra que acabamos de leer? Dios ha dejado mandamientos, la palabra de Dios, está llena, de mandamientos, mandatos, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y no solamente eso, sino que en lengua de tartamudio, en extraña lengua, hablar a este pueblo, Dios, hablando en otras lenguas, hablando en otras lenguas, a su pueblo, de una o de otra manera, Dios manifestándose, hablando, a través de la palabra, hablando a través del profeta, hablando, un mensaje en lenguas, extraña, y dando la interpretación de ella, Dios hablando, de muchas maneras, Dios hablando, hasta aún en un mundano, que es lo que nosotros decimos, que son piedras, para hablar, Dios, usa, de muchos medios, para hablarnos a nosotros, para qué, para que nosotros, verdaderamente, andemos derechitos, andemos por el camino que es, y si no estamos por el camino que es, entonces nos enderecemos, dice la escritura, en los salmos, capítulo 119, versículo 160, la suma de tu palabra, es verdad, y eterno, es todo juicio, de tu justicia, la suma de tu palabra, es la verdad, la palabra de Dios, es, la Biblia, ¿por qué habla de una suma? Porque la palabra de Dios, es una suma, porque, está compuesta, de, todas las promesas, que Dios, ha hecho, no sé cuántas son, algunos han dicho, cierta cantidad, pero no sé cuántas son, pero, toda esta palabra de Dios, la palabra de Dios, lo que nosotros creemos, y estamos seguros, que es la palabra de Dios, está compuesta, por, todas las promesas, que Dios, ha hecho, y dice, que son verdad, y nosotros sabemos, que son verdad, porque las hemos, vivido, así que no hay duda, para nosotros, si usted tiene duda, no debería tener duda, pídale a Dios, que le, abra los ojos, espirituales, y que usted, pueda, creerle, se pueda verle, a él con fe, a partir, de este momento, por lo tanto, con qué fin, Dios nos dio, toda esta palabra, hermano y hermana, amigo y amiga, que me escucha, toda esta palabra, desde Génesis, que es el primer libro, Génesis, es el principio, el origen, por eso habla, de la creación, hasta Apocalipsis, si saltamos, Apocalipsis, es el último libro, de Génesis, hasta Apocalipsis, habla de uno, y el único, protagonista, y más importante, y es, Jesucristo, ah, pero habla de Dios, antes, en el Antiguo Testamento, antes de Mateo, en el Antiguo Testamento, habla, es solo de Dios, del Señor, del yo soy, Jehová, pero sabemos, por la palabra de Dios, que, esos no son nombres, son títulos, en todo caso, esos son nombres, son nombres, a los títulos, que él ha tenido, Dios, como el objeto, de adoración, Señor, como el dueño, de todo, y así, por el estilo, yo soy, el siempre presente, el oí, y todos estos nombres, hablan, de su oficio, como Abraham, Abraham conoció, el Jehová Jireth, Jehová proveerá, como le dijo a Isaac, Jehová proveerá, de cordero, Jehová proveerá, Jehová Jireth, Jehová Rafa, él es nuestro sanador, Shaddai, el Dios de los pechos, el que sustenta, entonces, ese Dios, se hizo un nombre, o se dio un nombre, él mismo, no nosotros, nosotros no tuvimos nada que ver con ello, él, se dio un nombre, para ser conocido, entre nosotros, porque no hay otro nombre, en el cual podamos ser salvos, y solo de Dios, viene la salvación, solo Dios, él es el que redime, solo de Dios, depende en nuestras vidas, y ese único Dios, se tomó un nombre, o se dio un nombre, a sí mismo, que es el nombre, sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos, el nombre, cuál es el nombre, el nombre del Señor, Jesucristo, Señor, Jesucristo, y aunque, para, o para clarificar esto, por la palabra, dice así, Hechos 2, versículo 36, como para, una base escritural, sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, esto es Pedro, dando el discurso, sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que este Jesús, este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor, y Cristo, ahí está, la Deidad, dándose, a conocer, el misterio de Dios, el Señor, Jehová, Dios, el Señor, por eso es que, los antiguos, le llaman Señor, que quiere, que yo haga, Señor, del Antiguo Testamento, es Jesús, del Nuevo Testamento, el Jehová, del Antiguo Testamento, es el Jesús, del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, y es, Cristo, el que va a venir, en la forma, o el que vino, perdón, en la forma, del Espíritu Santo, entonces, Cristo, es la, Cristo, es el Espíritu Santo, Cristo, es la unción, de Dios, Cristo, es el Espíritu, y como la unción, viene por el Espíritu de Dios, entonces, Cristo, es la unción, Cristo, es el Espíritu Santo, por eso, Jesús dijo, yo me voy a ir, o como dijo, en una ocasión, vengo de Dios, y voy a Dios, o sea, yo vengo de allá arriba, o sea, en otras palabras, está diciendo, yo soy Dios, el que bajé, y no solamente eso, dice aquí, Juan, San Juan, capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que, esté con vosotros, para siempre, o sea, que va a enviar un Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora, con vosotros, ahí como Jesucristo, y estará, tiempo futuro, en vosotros, que ya sabemos, que es la forma, del Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos, es decir, vendré a vosotros, o sea, vendré, o sea, yo, voy a morir, voy a resucitar, y voy a volver, todavía un poco, y el mundo no me verá más, porque, él iba a morir, y a resucitar, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también, viviréis, en aquel día, vosotros conoceréis, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, pero, ¿quién es el Padre? Jesús le dijo, en el versículo 10, a Felipe, ¿no crees, que yo soy, en el Padre, y el Padre en mí? las palabras que yo hablo, no las hablo, por mi propia cuenta, sino, el Padre, que mora en mí, Él hace las obras, entonces, Él es, porque Felipe le ha preguntado, muéstranos al Padre, y nos basta, y nos basta, Jesús le dijo, tanto tiempo, hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe, o sea, hablando soy yo, soy yo el Padre, el que me ha visto, a mí, ha visto al Padre, ¿cómo? pues, dices tú, muéstranos al Padre, o sea, yo soy el Padre, o sea, no hay alguien más allá arriba, yo soy el Padre, yo descendí, yo soy el Padre, en todo caso, como Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, está arriba, está abajo, está en todas partes, pero, Él le decía, yo soy el Padre, yo soy el Padre, en otras palabras, toda la palabra de Dios, recuerden, siempre habla del único, Dios verdadero, Jesucristo, así que si usted, ha leído toda la Biblia, y usted, no ha visto a Jesucristo, en toda la Biblia, desde el Génesis, como él, la simiente de la mujer, hasta el Apocalipsis, como el hijo de David, en el milenio, cuando el cielo nuevo, y la tierra nueva, si usted, no lo ha visto, en todas las partes, de la Biblia, usted la ha leído mal, vuélvalo a leer, porque todo habla de él, la palabra de Dios, es el mapa, que Dios entregó al hombre, para que cuando él, se manifestase, nosotros lo reconociéramos, nosotros pudiéramos identificarlo, este es Dios, es, es la manifestación de Dios, esto viene de Dios, y para, y por eso Jesús les decía, escudriñen las escrituras, porque en ellas, os parece, tenéis la vida eterna, y ellas hablan de mí, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, las escrituras, es el mapa, que Dios entregó, a su pueblo, para que cuando él descendiera, como el Mesías, lo reconocieran, porque ellas, hablan siempre, absolutamente, del Señor, por lo tanto, la vida eterna, se encuentra, en él, por lo tanto, esta palabra, está aquí, tiene que llevarlo usted, a recibir, a la persona, la única persona, que tiene la vida eterna, y ese es, Dios mismo, Jesucristo, el Espíritu Santo, si usted, tiene esta palabra, y no ha tenido, una experiencia, personal, con el Espíritu Santo, que haya entrado, a su vida, usted está perdiendo, el tiempo, déjeme decirle, y no es por ser duro, con usted, esta es la verdad, porque, el todo, de esta palabra, de Dios, es que usted y yo, recibimos, el Espíritu Santo, eso es lo principal, y ya allí, Dios, ha de guiar, nuestro camino, guiar, nuestros pasos, ahora, que tiene, todo esto, que ver con, con descansar, Jesucristo, dijo así, en, Mateo, capítulo 11, versículo, 28, vení a mí, todos los que estáis, trabajados, y cargados, y yo, os haré descansar, lleva mis yugos, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy, manso y humilde, de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas, porque mi yugo, es fácil, y ligera, es mi carga, el yugo, del Señor, es con lo que, él, nos sujeta, y con lo cual, él nos puede guiar, porque el yugo, en los bueyes, era como, una herramienta, que se le colocaba, en el cuello, a los bueyes, para unir, o dos yuntas, o, o un buey, y poder tener control de él, y arar, las tierras, para sembrar, hacer surcos, derechos, por lo tanto, es como, eh, él, es la herramienta, para amar, digamos, con la que se, sujeta, con la que se sujeta, al buey, entonces dice, que, el Señor dice, vení a mí, todos los que estáis, trabajados y cargados, y os haré descansar, fíjese hermano y hermana, y amigo y amiga, que me escucha, que es lo que, verdaderamente, trae fatiga al hombre, trabajo hasta, y carga, y pesar, y tanto mal, que usted ya no, sabe que hacer, con su vida, el pecado, el pecado, es el que trae, tal, eh, digamos, magnitud, de problemas, a su vida, de todo tipo, de todo tipo, e índole, que usted, sabe, que no puede con eso, está cargado, el Señor dice, vengan a mí, todos ustedes, los que están atestados, de pecado, todos ustedes, los que viven, en pecado, y no están haciendo, las cosas bien, aún, en medio nuestro, si no está haciendo, las cosas bien, esa es una carga, que no lo va a dejar, en paz, no le va a, dejar descansar, en su corazón, usted no se puede, sentir bien, con tal peso, del pecado, porque el pecado, pesa, si usted me dice, que se siente bien, teniendo pecado, encima, entonces, yo le digo, oye, que Dios tenga misericordia, usted, pero, busque al Señor, porque tal vez, mañana, sea demasiado tarde, y que Dios, ilumine su vida, y se dé cuenta, que ese pecado, no está bien, no es algo bueno, no es algo, que le debería tener, traer tranquilidad, eso es algo, que de lo cual, usted quiere deshacerse, de eso, usted quiere deshacerse, de toda culpa, de toda maldad, usted quiere, verdaderamente, hacer las cosas bien, pero, está atestado de pecado, por lo tanto, el Señor le dice, vengan a mí, vengan a mí, ¿por qué? ¿por qué? porque Él está dispuesto, a perdonar, como dice Hechos 2, 38, arrepentidos, y vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón, perdón de los pecados, para Dios librarlo, de la culpa, y usted ser lleno, del Espíritu Santo, si en verdad, usted entrega su vida al Señor, conforme, como acabo de leer, o citar, el pecado, trae, un peso, que usted no quiere llevar, y no está bien, que usted, esté bien con eso, porque eso quiere decir, déjeme decirle, que entonces, no es de Dios usted, o sea, eso, da a entender eso, porque, nosotros, todos, vinimos, al Señor, porque en verdad, no queríamos estar así, no queríamos vivir, en ese video de pecado, quizás no estábamos, conscientes de ello, pero sentíamos, que nos hacía falta, algo, y al escuchar, la palabra de Dios, como usted lo está haciendo, en esta hora, nos dimos cuenta, cuál era el problema, y yo le estoy diciendo, porque la palabra, si lo dice, y es la verdad, el problema, es el pecado, yo lo he vivido, ahora usted, reconozca, ese peso, Dios quiere quitarle, ese peso, toda culpa, todo mal, que trae, el pecado, y que Dios hace, nos da, su yugo, y su yugo, es simple, es como, perdón, es como una, responsabilidad, vamos a decirlo, de esta manera aquí, quizás no es el ejemplo, exacto, pero, es una responsabilidad, lo único, que Dios le pide a usted, y a mí, fe, y eso debe producir, obediencia, porque la fe sin obra, es muerta, sin fe, es imposible agradar a Dios, por lo tanto, usted y yo, ahora, estamos llamados a creer, si tiene algún problema, si tiene alguna circunstancia, créale a Dios, y obedezca, haga lo que Dios le dice, que debe hacer, para hallar la salida, y usted, vaya a la salida, porque Dios no miente, llevo a mi yugo, sobre vosotros, y aprende de mí, o sea, eso es la fe en Dios, que soy manso, y humilde de corazón, para ser como él, por eso él decía, sé como yo, manso, y humilde de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas, esto va a quitar el pecado, que hay en su vida, en su alma, esto quita, el pecado, porque pecado, para empezar, es no creer a Dios, y eso trae todo problema, a su vida, ¿por qué? ¿por qué? porque usted no está en las manos de Dios, usted no tiene refugio, usted no tiene descanso, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga, es decir, Dios te dice, deja esa carga, deja esas circunstancias, déjamelo a mí, como Dios podría decirle a un hermano, una hermana esta hora, si usted está afligido, atribulado, por alguna circunstancia, Dios le dice, deja esa carga, en mis manos, confía en mí, espera en mí, como dice el Salmo 37, confía en el Señor, y espere en el Señor, deje esa carga, déjese la Dios, deje que Dios solucione ese problema, Dios solucione esa circunstancia, si es un cristiano, verdaderamente Dios espera esto, pero entonces, el pueblo del Señor, el Señor le decía, vengan, yo quiero que ustedes descansen, yo les he dado tantos mandamientos, yo les he dado tantos preceptos, les he hablado de muchas maneras, el fin es que ustedes tengan descanso, refrigerio, alivio, Dios no quiere que ustedes tengan un descanso, solamente por un día, el día sábado, y el demás día, disculpen la expresión, que se lo lleve el diablo, que el diablo haga con usted lo que quiera, no, Dios quiere siempre, estar allí con nosotros, por eso todos los días, deberían ser, deben ser, del Señor, o sea, que cualquier cosa que usted haga, estudie, trabaje, lo que sea que usted haga, ama de casa, ese día, dedíqueselo al Señor, ¿en qué sentido? usted va a hacer todo, pero usted todo se lo va a encomendar al Señor, pero no es como una oración, que solamente va a ser matutina, así en la mañana, y no hora hasta la noche, que se va a acostar, no, manténgase en oración, manténgase meditando, en las cosas del Señor, en lo que usted puede, en las cosas que usted está haciendo, trate, si su mente, nuestra mente siempre está pensando, entonces meditemos en las cosas del Señor, en lo que hagamos, demos gracias al Señor, involucremos, ese es el punto, involucremos al Señor, en nuestros días, todos los días, de nuestra vida, Dios le dio un día, a Israel ciertamente, como dice Hebreos 4, y sabemos el mandamiento que tiene el Antiguo Testamento, pero no era para que se quedaran con eso, era para que supieran, que es lo que se supone, que en el día del Señor, en el día de reposo, el día de reposo, verdaderamente, no era, como el día solo para el Señor, y que le tenemos que dar a Él todo, es cierto, pero no es como si Él se va a beneficiar, de ello, el beneficio es por usted y por mí, ese es el punto, cuando Dios te dice, ora, alábame, sírveme, porque, el alabar al Señor, el cantarle al Señor, le da la liberación, le va a quitar esas preocupaciones en su mente, el orar, le va a dar la certeza, la seguridad, y que Dios le va a ayudar, cuando Dios nos pide, a nosotros, que le adoremos, en espíritu, en verdad, eso es para beneficio nuestro, o sea, a eso es a lo que me refiero, y quiero que me entiendan ese aspecto, el día de reposo, era, más que todo, por el pueblo, no, por Dios, claro está, que como, como, de qué manera, Dios puede ayudarnos, si no lo tenemos en nuestro medio, si nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra forma de pensar, lo alejan a Él, de nuestras vidas, porque déjeme decirle, Dios, no, tiene nada que ver con el pecado, ni Él se es un, ni Él, ni Él le gusta el pecado, Dios es tres veces santo, y Él es tan santo, que aún los cielos para Él, no son lo suficientemente limpios, como dice la palabra del Señor, por lo tanto, si hay, un pecador que se arrepiente, ahí es donde Dios se llega, entonces, tiene que ver una actitud, que nuestra actitud, lo llame a Él, Señor, yo quiero que tú vengas a mi casa, yo quiero que tú vengas a mi trabajo, yo quiero que tú vengas a mi vida, yo quiero que tú, estés siempre presente en mi vida, el día del reposo, el día sábado, que Dios les dio en ese tiempo, era un día, que Dios les enseñó a ellos, cómo deben hacer, para que la presencia del Señor baje, es un llamado a Dios, porque usted no le puede decir, Señor, ven, simplemente así, y usted está haciendo las cosas mal, y usted no está, interesado, en que el Señor le guíe, porque usted, ya tiene algo establecido, usted dice, Señor, quiero que me guíe, pero usted ya tiene decidido, lo que va a hacer, eso no es honesto, entonces, con nuestra actitud, más que con nuestros labios, con nuestra actitud, nosotros llamamos a Dios, claro está, que debemos decirlo, porque con nuestra boca, confesamos, fe, en Dios, para que Él venga, pero debe haber acompañado, con actitudes, por lo tanto, ese día Dios, les los dio, para que ellos entendieran, lo más importante, que, aunque ese día, se lo iban a dedicar al Señor, Dios, iba a hacer su provecho, ellos no iban a tener, falta de ningún bien, en ese día, este es el día del Señor, pero por ser el día del Señor, y que ellos no iban a trabajar, y ni hacer ninguna actividad humana, no por eso, se iban a morir de hambre, no por eso, iban a pasar necesidad, por lo contrario, Dios le daba abundantemente, porque el maná, era el, el maná lo demostró, cuando Dios envió el maná, Él decía, solamente que tenían que recoger, hasta el sexto día, y el sexto día, ellos podían recoger, una doble porción, y ese maná, no se iba a dañar, para que en el séptimo día, pudiesen comer, y el, y el primer día de nuevo, pudieran recoger, de nuevo el fresco, pero si ellos, en el transcurso de la semana, intentaban guardar, para el otro día, el maná de ese maná, se dañaba, pero, cuando, cuando era, el sexto día, ahí si no, entonces, que estaba Dios, dando a entender, con todo esto, que no importa si, no, o sea, lo más importante, no es tu trabajo, no es lo que tú hagas, lo importante, es que, Dios esté allí presente, en tu día, en cada día, de tu vida, o sea, todos los días, de nuestra vida, o sea, que no es el trabajo, el que te sustenta, no es, es tus habilidades, la que te sustenta, no es tu forma de ser, la que te ayuda, nada, que tenga que ver, con nosotros, es, nos beneficia, no, a mí me va bien, porque yo soy una buena persona, y yo trabajo, y yo, no, es la bendición de Dios, en tu vida, o sea, que Dios quería demostrarle, en otras palabras, no hagas nada, para que veas, no hagas, en otras palabras, como si yo fuera Dios, Dios le, diciéndole a su pueblo, no hagas nada, para que te des cuenta, que aún así, no te va a faltar nada, porque, cuál era, cuál era la intención del Señor, no es que él, se creara un flojo, y no trabajara más nunca, no, sino para que entendiera, que no es el trabajo, que hace, que te da el sustento diario, es Dios, la bendición del Señor, por lo tanto, cuando usted entiende esto, usted va a trabajar, confiando, en que el Señor, al final de la semana, cuando usted le paguen, Dios va a hacer, que ese dinero, se le multiplique, y le rinda a usted, ese dinero, de tal manera, que usted no tiene necesidad, de quejarse por la paga, sino que esté contento, con su paga, como dice la escritura, contentado con vuestra paga, usted, usted no depende, de la paga, usted depende, de Dios, usted no depende, de un seguro social, usted depende, de la sanidad, del Señor, usted no depende, de las circunstancias, si llueve, o hace sol, usted depende, de Dios, por lo tanto, cuando nuestra actitud, cambia, nuestra forma, de pensar cambia, podemos ver, la mano de Dios, en todas esas cosas, no que usted, no va a trabajar, sino que usted sabe, que no es por su trabajo, es por la bendición, de Dios, usted va a trabajar, se va a forzar, lo va a hacer responsablemente, porque, cuando usted trabaja, el Señor dice, que usted lo haga, el trabajo lo haga tan bien, como si lo estuviera haciendo, para el Señor, así le esté trabajando, a alguien, que no crea en el Señor, que sea un mundano, usted tiene que trabajar, bien como si le estuviera, sirviendo al Rey de Reyes, y Señor de Señores, usted tiene que hacerlo bien, Dios le estaba dando, una enseñanza a su pueblo, al darle ese día, para que cuando, viniera lo verdadero, el que verdaderamente dijo, vení a mí, todos los que estén trabajados, y cansados, porque yo, os haré descansar, entonces, ellos, entendieran, a qué se referiría, con el descanso, que sólo vivieran, para Él, que sólo se dejaran guiar, por Él, por Jesucristo, y ellos no iban, a tener problema, el verdadero descanso, es el Espíritu Santo, el verdadero descanso, es Dios, morando en el corazón, del hombre, en el día, que usted, recibe el Espíritu Santo, y a partir de ese día, usted empezó, a descansar, ¿por qué? porque usted ya no depende, de sus obras, para vivir, usted, no tiene, su esperanza, en usted mismo, en su prudencia, en su manera de ser, usted tiene su esperanza, en aquel, que es incomovible, y que es suficiente, para ayudarle, en cualquier circunstancia, de la vida, el Todopoderoso, por lo tanto, Dios quiere, ciertamente, que usted y yo, encomendemos nuestras vidas a Él, y quiere que le diga algo, ya para finalizar, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, el verdadero descanso, implica caminar, por el camino, por el camino correcto, ¿por qué les digo esto? porque, cuando usted, está trabajando, usted está, en, un camino, cuando usted está en su trabajo, en sus quehaceres, en sus cosas, usted va por un camino, va por un camino, un camino, pero si usted quiere, verdaderamente, descansar, ¿qué tiene que hacer? Dejar de trabajar, para poder descansar, tiene que usted dejar, de hacer lo que está haciendo, y eso implica, o sea, en este caso, usted lo podría tomar naturalmente, como un desvío, de desvío, como el que está trabajando, y, o como el que va por la carretera, y quiere tomarse un descanso, entonces, hay lugares, hoteles, como hoteles, en la carretera, que son, lugares, para descansar, los viajeros, entonces, ese desvío, es para descansar, usted tiene que cambiar, lo que está haciendo, para, poder, descansar, en este caso, dejar, de trabajar, que su rumbo, sea distinto, por lo tanto, aquí lo podemos ver, como un desvío, para descansar, pero, desde el punto de vista espiritual, vamos a tomarlo, de la manera, correcta, el camino, el cual, nos fue, trazado, desde un principio, en el cual, desde cuando nacimos, desde que nacimos, solamente, tuvimos un camino, o sea, solo vimos un camino, por el cual, transitamos, y el camino, es la vía del pecado, porque en maldad, hemos sido formados, y en pecado, nos concedió nuestra madre, una vida, un camino, alejado de Dios, un camino, una vía, alejado de Dios, por lo tanto, está, ese camino, nos lleva, a una situación, de agotamiento, y cansancio, porque son tantas, las cosas malas, el hombre, nació en mujeres, corto de día, y hastiado, y sin sabores, por eso dice la Biblia, o sea, es sufrir, sin tener a Dios, en su vida, pero ahora, que lo que Dios dice, cambia ese rumbo, cambia, esa manera, de proceder, apártate, del mal camino, yo soy, el verdadero camino, el camino, que te dará, el descanso, eterno, entonces, que es lo que Dios quiere, que usted y yo, que todo hombre, toda mujer, proceda al arrepentimiento, porque Dios, no quiere, ni siquiera, la muerte del impío, sino que el impío, se arrepiente, y no muera, sino que se arrepiente, y haya gracia, ante los ojos de Dios, eso lo dice, la palabra del Señor, Dios, verdaderamente, quiere que todo hombre, toda mujer, proceda, al arrepentimiento, se arrepienta, cambie de rumbo, eso es arrepentirse, deje de hacer, lo que está haciendo, mal, y hágalo bien, siga al Señor, cambie, su destino eterno, en esta hora, usted lo puede hacer, con solo creerle al Señor, decirle Señor, sí, yo te voy a tomar, como mi único, y suficiente salvador, yo me arrepiento, de mi maldad, y yo me voy a bautizar, en tu nombre, en el nombre, del Señor Jesucristo, y yo, quiero que ahora, tú me des de tu Espíritu Santo, o sea, yo quiero que, tú me des de tu Espíritu Santo, para que Él me guíe, después de usted arrepentirse, bautizarse, Dios le da el Espíritu Santo, ese es el orden, por lo tanto, Dios quiere que usted cambie, si usted quiere, que verdaderamente, su vida, esté, se vea en luz, usted esté bien, con la esperanza, y la certeza, que no importando, los problemas, y las circunstancias, de la vida, usted puede tener, la esperanza, de que hay un Dios, que, lo va a ayudar, el único Dios, que le va a ayudar, el Dios, el único Dios, que existe, le va a ayudar, y le va a solucionar, su problema, y le va a dar, la solución, a su vida, por lo tanto, que es lo que Dios, quiere verdaderamente, para usted, en esta hora, que si su rumbo, era, por el camino, del pecado, ese era, su camino, porque, ha estado viviendo, una vida alejada, del Señor, no ha dado, confesión de fe, no se ha bautizado, en su nombre, no se ha arrepentido, de sus malas obras, entonces, este es el momento, y así hallará, el verdadero descanso, y usted, a partir de, ese momento, Dios va a guiar, todos sus pasos, y su vida, sufrirá un cambio, radical, para bien, y entonces, sus vecinos, y todos sus familiares, van a ver eso, van a ver, que usted tiene, algo, usted recibió, algo, que ellos, verdaderamente, también, necesitan, esperamos, que Dios, se revele, a su corazón, para que, usted pueda ver, la gloria de Dios, si usted, verdaderamente, le cree, y le obedece, a Dios, en esta hora, vamos, a orar, Señor, y Dios, todopoderoso, gracias, te damos Señor, porque tú eres, bueno Señor, porque para siempre, es tu misericordia Señor, para el celestial, tú estás, insistiendo, en una manera, continua, y como, dice tu palabra, mandamiento, tras mandamiento, renglón, tras renglón, mandato, sobre mandato, un poquito allí, otro poquito allá, en lengua de tartamudio, en otras lenguas, hablará este pueblo, es tu insistencia, porque tú no quieres, que ninguno se pierda, más tenga, más, verdaderamente, vengan al arrepentimiento, tengan vida eterna, Padre celestial, tú quieres lo mejor, para nosotros, por lo tanto, Señor, que, cada uno de nosotros, podamos tener, esa experiencia personal, de lo que es, ese verdadero descanso, en ti, ese verdadero reposar, en ti, creyentes, y aún no creyentes, Padre celestial, que están escuchando, en esta hora, porque el descanso, es para todos, Señor, porque las circunstancias, de la vida, también vienen, a los que creen, en tu nombre, Señor, para hacer, que, sus sentidos, Señor, sean entorpecidos, de tal manera, que, no se den cuenta, del privilegio, que, tenemos, y que tú nos has dado, como hijos tuyos, Señor, para confiar, en ti, en todo momento, y tener, la esperanza, y la certeza, segura, que tú siempre, nos vas a dar, lo mejor, que no importando, lo que tengamos, que esperar, Señor, tú siempre, llegas a tiempo, y tú, busca, nuestro bien, siempre, Padre celestial, que cada uno, de los que nos, han escuchado, en esta hora, Señor, han escuchado, esta hora, tu palabra, Señor, puedan tener, una experiencia, personal, en sus vidas, Señor, puedan ver, tu gloria, manifiesta, en favor de ellos, si hay alguno, que no ha tomado decisión, por ti, Señor, que este sea el momento, en que te creas, Señor, se arrepienta, se autice, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre celestial, y que, tú puedas darle, el Espíritu Santo, Señor, cualquiera que esté enfermo, tú lees sanidad, que cualquiera que tenga problemas, Señor, tú lees la solución a ese problema, que cualquiera, Señor, en cualquier circunstancia, se encuentre, al creerte, Señor, halle la salida, Señor, Padre celestial, en tus manos, nos encomendamos, y sigas, tu cuidado, con nosotros, como siempre ha sido, en el nombre del Señor, Jesucristo, te pedimos todo esto, te damos las gracias, Amén, bueno, les invitamos, para los próximos servicios, donde nuestro hermano, también va a estar trayendo, la palabra del Señor, el Señor les bendiga, esperamos, que este mensaje, haya sido, de bendición, de corrección, y de fundamento espiritual, para su vida, estamos en el tiempo, en que las águilas, predestinadas, de la hora, con la visión profética, dada por el Espíritu, alzarán sus alas, y su vista al cielo, esperando el cumplimiento, de la promesa, que el Señor ha dado, en el tiempo final, la verdadera iglesia, será una super iglesia, una super raza, a medida, que se acerca a él, ellos, serán tan igual a Jesús, que serán, la misma manifestación, de la palabra, del Dios viviente, es el tiempo, de la unidad, de Dios, con su iglesia, que el Señor, les bendiga, y de la unidad, y de la unidad, y de la unidad, y de la unidad,